Lo más importante es tener claro que esto no se trata solamente de un proceso de cumplir una normatividad legal o de simplemente ahorrar costos y eficiencias en el proceso de emisión y envío de facturas. Hay muchos procesos en las compañías que se ven afectadas por el proceso de facturación en sí. Lo importante es identificar cuáles de ellos a través de una facturación electrónica se pueden hacer más eficientes a través de una reducción o eliminación de sus procesos operativos. Para superar este reto, como lo dije anteriormente, debemos identificar cómo podemos monetizar estas ineficiencias en los procesos y cómo la factura electrónica nos va a permitir en procesos, por ejemplo, como la gestión de cartera, la gestión de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, podemos instalar procesos de principio a fin, de forma automática, que nos va a permitir ver el verdadero beneficio de un proceso de facturación electrónica. Adicionalmente, es entender cómo podemos evitar reprocesos, riesgos y errores al pasar de un proceso totalmente manual en la digitalización de facturas a un proceso electrónico.